Gracias por la oportunidad de visitar este lindísimo país y hablar con ustedes hoy. Cuando pienso en la misión de NASA es la vida inhabitando el universo, sea el programa de ciencia de la NASA o de exploración humana, la vida o cómo ha evolucionado en otras partes, la vida es un tema central. Entonces, como tecnólogo jefe de la NASA, es hacer esto una realidad. Pienso en la tecnología como que proporcionan las herramientas para los ingenieros construir las misiones que respondan las preguntas desafiantes de la ciencia, y especialmente sobre la existencia y potencial para la vida más allá de la Tierra. Entonces, el programa de ciencia y exploración humana de la NASA cuestiona y hace que Marte sea el próximo punto de destino de nuestra exploración. El programa de la NASA comienza con preguntas bastante perdurables sobre la vida más allá de la Tierra, y son perdurables porque a pesar de lo que aprendamos, nunca vamos a obtener la respuesta completa. Estas preguntas se centran en los orígenes de la evolución de la vida aquí en la Tierra y en otras partes, y preguntas persistentes como, ¿estamos solos?, ¿cómo llegamos acá?, ¿cómo funciona el universo? También podemos agregarle otras preguntas perdurables como, ¿cuál es nuestro futuro en la Tierra? ¿Podemos ser una especie multiplaneta? ¿Podemos detectar la vida en otra parte? ¿Y cómo va a aparecer? ¿Cómo va a ser? ¿Vamos a darnos cuenta si la vemos? Entonces, los ingenieros y tecnólogos de la sala, hay más preguntas sobre cómo construimos los sistemas que nos ayuden a responder a esta pregunta, y en el proceso, usar esa misma tecnología para mejorar nuestra vida aquí en la Tierra. Entonces, el programa de ciencia de la NASA que aparece aquí, responde a estas preguntas a través de cuatro programas distintos, construyendo misiones que estudien la Tierra en la parte superior izquierda, o el Sol al lado inferior izquierdo, o sistema solar inferior derecho, y el resto del universo en el superior derecho. Me encanta esta diapositiva porque muestra todas las misiones que están en desarrollo, al igual que aquellas que ya están en vuelo. O sea, hay muchos, incluyendo las misiones que lidera la NASA, y con las cuales se alía con otros. Y al mismo tiempo, aquellos instrumentos de la NASA que están en satélites, que son construidos por nuestros socios internacionales. Cuando ingresé a la NASA 10 meses atrás, me sorprendió cuánta exploración científica está sucediendo diariamente, cuántas cosas nuevas encontramos diariamente. Entonces, a medida que pensamos en la evolución de la humanidad, más allá de la Tierra, la Estación Espacial Internacional es nuestro hogar fuera de la Tierra. Es del tamaño de una cancha de fútbol. Ha sido la casa para un equipo internacional de investigadores por más de 15 años continuos. Es aquí donde aprendemos sobre los desafíos de la vida y trabajo en la ingravidez. Y donde hemos desarrollado las tecnologías que nos ayudan a resolver los desafíos de vivir en el espacio. Marte. Lo hemos visto en el cielo de la noche, en la historia, y nos hemos preguntado. Sabemos que es un planeta que tiene una superficie sólida, que tiene una atmósfera, que tiene volcanes, que tiene estaciones, que tiene agua, que tiene metano y que tiene evidencia de agua que fluye en su pasado. Mientras más lo vemos, más aprendemos, más nos damos cuenta que Marte tuvo el potencial de sustentar la vida en el pasado y puede sustentar vida hoy día por debajo de su superficie y a lo mejor puede soportar o sustentar la vida en el futuro. La visión de la NASA es llegar a nuevas alturas y revelar lo desconocido para que lo que sea que hagamos y aprendemos, ¿por qué Marte ayuda a la humanidad? Ahora, ¿por qué Marte es a escala humana? Sabemos que es el único que puede sustentar la vida humana si es que la humanidad ha de dejar la cuna de la Tierra. Pero llegar ahí es muy, muy difícil. Piensen ustedes sobre las estaciones internacionales de espacial. Que la Luna está a 400.000 kilómetros de distancia. Marte está de 56 millones a 400 millones de distancia. Y no solo se trata de distancia, se trata de tiempo que nos toma para llegar ahí, para devolvernos, para retornar la radiación mientras que vamos y volvemos. La demora en comunicaciones debido a la velocidad de la luz, el aterrizar en la superficie en una atmósfera tan, tan delgada. Por ejemplo, la atmósfera en la superficie de Marte es tan delgada como la de la Tierra, a 30.000 metros de altura. Y luego el desafío de volver a la órbita, salir de la superficie de Marte y volver a la Tierra. Pero lo que sabemos es que llevar un humano a Marte requiere de contribuciones de muchos grupos distintos. Comerciales, ciencia, exploración humana, tecnología, academia, industria, socios internacionales. Realmente no es una misión de la NASA, sino una misión mundial. Los beneficios son mucho mayores que llegar a un destino. También incluye desarrollar la tecnología y usarlo para nuestra vida. El conocimiento de saber de otros planetas terrestres y cómo se relaciona con nosotros. Los nuevos mundos, algo que ha estado en nuestra historia. La colaboración entre naciones sobre una causa común, causa común y la inspiración de la próxima generación. El plan de la NASA tiene tres pasos que aparecen aquí. Primero, estamos usando empresas comerciales para reducir el costo lanzando cargo y astronautas a la órbita baja de la Tierra. También estamos desarrollando las herramientas para resolver los desafíos de la exploración humana sobre la Estación Espacial Internacional a través del 2024. Esto es lo que se llama dependencia de la Tierra por una razón muy específica. Dependemos de suministros frecuentes a la estación espacial. Tenemos inmediata comunicación con Tierra y podemos llegar a Tierra de vuelta en cuestión de horas si hay una emergencia. Ahora, eso no es cierto con Marte. Lo segundo, ahora queremos ir a aprender a cómo vivir y trabajar usando estas herramientas en el vecindario de la Luna. Y esto va a suceder en el 2020. Se llama este un terreno de prueba porque tenemos que ser menos dependientes del resuministro frecuente de la Tierra porque estamos a días de distancia en caso de una emergencia. Tenemos que aprender a vivir lejos de la Tierra. Finalmente, una vez que hemos demostrado que los astronautas pueden vivir y trabajar independientemente de la Tierra, estaremos listos a hacer el viaje a Marte en el 2030. O sea, en los años del 2030. Entonces, el viaje a Marte no es solo al futuro. Estamos explorando Marte hoy día. Hemos estado explorando Marte desde los 60 con el vuelo espacial Mariner en los 70, con el del Voyager, el de Viking y en los 90 con el super nave espacial y Landers. Esto muestra simplemente los orbitadores, los aterrizadores, los rovers a Marte que comenzaron en el 2000. Estas misiones son internacionales, ven los orbitadores arriba, los que llegan, los que están ahí, los que están en tierra, o sea, en superficie. Estamos aprendiendo mucho sobre Marte, averiguamos dónde está el agua. El agua es más precioso y más valioso que el oro y está fijando el escenario para exploraciones humanas futuras y siendo pioneros. A medida que exploramos, aprendemos y que hace que la siguiente misión sea cada vez más fácil. Aquí son cinco vistas de ubicación de Marte desde la superficie. Se han puesto juntos, se vean como un panorama. Pero de hecho, son cinco vistas de ubicación muy distintas en Marte tomadas por cinco misiones diferentes. En muchas maneras se ve bastante hostil, da como susto, pero también se parece bien familiar a una región desértica en la Tierra. No hay nada que se parezca tanto a la Tierra como a la superficie de Marte. Y por eso que realmente es atractivo para pensar en la próxima migración del planeta. Aquí comenzamos con lanzamiento. El cohete más grande está construyendo ahora. Aquí ven imágenes de ingeniería de una carga que está aquí a la izquierda y el vehículo de la tripulación a la derecha. Y esto se llama el sistema de lanzamiento espacial. La primera versión de esto va a lanzar 77 toneladas métricas. Y la segunda versión de esta vamos a llegar hasta 130 toneladas métricas, que es sustancialmente más grande que el Saturno 5, que lanzó las misiones a la Luna. Pero es más que gigantes de ingeniería. Si miren arriba a la derecha, ustedes pueden ver la cápsula de la tripulación del Orión. Y podrán ver en la noticia que el mes pasado, en diciembre, lo mandamos la primera vez en un cohete Delta IV, que lo mandamos a 3.600 millas más allá de la Tierra. Y lo trajimos a alta velocidad, como habría si uno estuviese volviendo de la Luna a Marte para ver cómo se calienta y ver si podemos resistir ese ingreso a la atmósfera. Al medio, ustedes pueden ver los tanques de hidróxido que se están construyendo. Se están construyendo y se están armando en este minuto de hidrógeno y oxígeno. Y abajo podemos ver los primeros motores que se están testeando. El primer vuelo está planificado para el 2018, o sea, quedan tres años solamente. Así que más que solo lanzamiento. Una vez que lleguemos a Marte, tenemos que aterrizar, tenemos que vivir, tenemos que trabajar y volver a casa. Eso requiere de tecnología. Y ese es mi foco particular en la NASA. Queremos hacer lo que llamamos una misión dividida. A diferencia de la pole, el transbordador, no vamos a llevar nuestro equipo con nosotros cuando vayamos, sino que de hecho lo vamos a enviar con anticipación. Vamos a enviar nuestro equipamiento con anticipación. Y lo vamos a hacer usando propulsión solar eléctrica de alta eficiencia. Pueden ver imágenes arriba, aquí a la izquierda, donde vamos a mandar el equipo. Nuestros hábitats, nuestro sistema de aterrizaje y vehículos de retorno, lo vamos a enviar como un año antes. De manera que esté listo, lo podamos chequear. Y ahí vamos a mandar personas. Vamos a aterrizar el equipo pesado usando desaceleradores inflados. Podemos verlos ahí arriba al medio. Debido a que la atmósfera es tan delgada, este es un problema muy difícil. Entonces, lo que hacemos es que inflamos grandes escudos de ingreso que tienen más arrastre, más aire y podemos desacelerar mejor. Estamos construyendo robots para que nos ayuden a explorar en el centro abajo. Y en particular, hay regiones peligrosas. Y alguna de las ciencias más interesantes está ubicada en las regiones más peligrosas. Así que es aquí donde queremos tener robots y humanos trabajando juntos. Queremos usar láseres para comunicar altos volúmenes de datos de vuelta a la Tierra. Lo pueden ver arriba a la derecha. Esa es una buena tecnología, porque las comunicaciones por láser también son útiles para hacer comunicaciones a nivel mundial. Así que cuando desarrollemos esta tecnología, pensamos para qué más se puede usar para ayudarnos aquí mismo en la Tierra. Y tenemos que construir hábitats donde vivan los astronautas. Se lo vemos aquí abajo. Sistemas de energía para operaciones en superficie. Hay muchas cosas que construir. Y los cohetes que permitan a los astronautas que despellen de vuelta a la superficie y puedan volver a casa. La parte más importante tal vez es desarrollar maneras de extraer y usar los recursos que encontremos. Pensemos como minería en Marte. ¿Podríamos encontrar riqueza? Bueno, sabemos que hay mucha agua. De hecho, está por debajo de la superficie. En los polos, de hecho, están en la superficie. Pero podemos extraer esa agua o podemos tomar el CO2 de la atmósfera y utilizarlo para combustible, para nuestro cohete. Sacar el oxígeno y hidrógeno y usarlo para crear aire que podamos respirar y agua que podamos tomar. Es mucho más fácil si acaso podemos usar lo que encontramos ahí en vez de llevarlo todo desde acá con nosotros. Entonces, al pensar más allá de Marte, dónde más en el sistema solar podríamos ir y dónde más podría existir vida. Pensamos en lo difícil que sería conseguir desde la Tierra hasta Marte. Lo difícil que sería llegar a otro planeta. Realmente suena casi imposible. Pero igualmente inimaginable son los recursos infinitos que existen a través del sistema solar. Entonces, en vez de pensar en cómo podemos, de hecho, lograr esto, si podemos hacer esto, deberíamos estar pensando en cómo podríamos darnos el lujo de no hacerlo. Es un paso enorme, pero el retorno es gigante, es casi inimaginable a través de la historia. Hemos tenido dificultades, pero hemos cruzado grandes ríos, altas montañas y hemos navegado por grandes océanos que ha retardado nuestro progreso de comunicación. Y cada vez que aceptamos ese desafío, la civilización se ha beneficiado enormemente. Nuestro sistema solar no presenta el siguiente desafío, la inmigración. Y si aceptamos ese desafío, la civilización se ha beneficiado enormemente. La única pregunta es cuándo vamos a aceptar ese desafío. La vida en la Tierra se encuentra en un entorno sorprendentemente extremo. Gran noticia. Los planetas y muchos movimientos dan posibles espacios para buscar vida. Y en el centro, arriba, podemos ver el Monte Sharp. Esto está en Marte. Esto está en el medio del cráter de Gale, donde el Curiosity aterrizó año y medio atrás. Ahora lleva hasta la base del Monte Sharp. Estamos comenzando a subir. Encontramos metano en una abundancia sorprendente. Pensamos que hay zonas llenas de metano que podría haber vida bajo la superficie, pero podría haber. Son como ventilación de metano. Y de hecho, eso es un subproducto de esa vida. Podría ser una indicación de la vida. Así que estamos encontrando metano de manera sorprendentemente mayor de lo que pensábamos. Recientemente también descubrimos océanos líquidos en las lunas que existen bajo superficies congeladas. Pienso que a la derecha está Europa alrededor de Júpiter y aquí abajo eso está alrededor de Saturno. Ese hielo en la superficie, debido a la gravedad del planeta, Júpiter o Saturno, la parte interior del planeta se está estirando, se estira, el hielo se agrieta y uno puede ver grietas ahí que ya no son blancas, son como teñidas con otro color. No sé qué es lo que está haciendo ese tinte. Y también vemos geysers. Los vemos particularmente bien en esta imagen de acá abajo. Entonces, lo que hicimos recientemente es que tomamos aquí la sonda Cassini y volamos. Vimos alrededor de Saturno y lo hicimos volar sobre los geysers. Medimos compuestos orgánicos saliendo del océano, que están por todos lados. Son los bloques de la vida. Es una que realmente no pensábamos que podríamos encontrar, pero ahora hay mucho interés para volver a ver si acaso esos son océanos tibios, salados, que puedan sostener vida tal como nuestros océanos aquí. Así que el potencial para vida a través de nuestro sistema solar es enorme. Y mientras más aprendemos sobre esto, mayor se vuelve ese potencial. Entonces, yendo más allá del sistema solar, la búsqueda de vida y en los mundos externos se extiende a planetas alrededor de otras estrellas. Lo llamamos exoplanetas. Aquí podemos ver los planetas conocidos. La dificultad con este gráfico es que cambia todos los días. Encontramos cada vez más de estos. Así que graficamos acá los planetas en nuestro sistema solar, al igual que otros que han sido descubiertos. Y los graficamos contra la distancia orbitaria de su Sol, 1 a U. Vemos la Tierra ahí en 1 a U. Esto sería la distancia de su propio Sol, al igual que en el eje vertical está su masa. Y los normalizamos en masas terrestres. Así que muchos de los planetas que estamos viendo son grandes. Y la razón por la cual son grandes es que eso es lo que podemos ver. No es porque sea todo lo que está ahí, sino que esto es lo que podemos ver con nuestra tecnología actual. La medida que la tecnología ha ido mejorando, comenzamos a ir rellenando la parte de abajo de este gráfico y eso es muy estimulante. Entonces, la verdadera meta es encontrar mundos habitables y solamente podemos ir a la vida como la conocemos. Así que tiene que tener agua, tiene que ser sumamente tibio, o sea, la zona de Ricitos de Oro, donde existe agua en fase líquida. Y eso es lo que hemos mostrado en esta área verde. Esas son las poblaciones de los planetas que quisiéramos descubrir. Entonces, hemos desarrollado yo creo que hasta siete maneras de descubrir exoplanetas. Algunos de ellos miramos el movimiento de la estrella madre, mira el Sol y trae un planeta como Júpiter y Júpiter va alrededor del Sol, causa que nuestra estrella se gira un poquitito y lo podemos medir en varias maneras, en tres maneras distintas. Otros están mirando a la distancia de luz de la estrella, porque en la Tierra visible, su Sol es mil millones de veces más luminosa que la Tierra. Y los dos están cercanos cuando uno mira desde tan lejos que pareciera casi imposible de hecho ver la Tierra. Entonces, estamos desarrollando técnicas que pueden bloquear la luz de la estrella, sin embargo, solo a través de pequeñas regiones para que en hecho podamos ver los planetas ahí con poca luz ubicado cerca de ellos. Es así como hacemos la coronografía cuando miramos el Sol. Uno quiere ver la atmósfera extendida del Sol, hay que bloquear el disco del Sol. Así que estos son tipos de coronografías muy exóticas que estamos viendo. Pero el problema nuevamente es que los exoplanetas, para encontrar planetas parecidos a la Tierra, la estrella madre es tan grande y el planeta está tan cerca cuando estamos mirando desde tan lejos que tenemos que encontrar otra manera. Ahora, lamentablemente, unos pocos años atrás, afortunadamente, encontramos la técnica de auscultación estelar. La idea es que si acaso hay una estrella, un planeta orbita a su alrededor, en algún punto ese planeta podría ir frente a esa estrella y la luz que veamos se va a oscurecer un poco. Tampoco como 100 partes por millones, pero va a bajar la intensidad. Y la dirección en la cual baja la intensidad nos dice algo de la órbita. La cantidad de disminución de la luz nos abre el tamaño del planeta. Hay mucho que uno puede decir con solo un poquito de información. Y esta es la técnica que está siendo usada por la sonda Kepler. Y Kepler realmente ha abierto todo el tema. Ahora estamos descubriendo muchos más planetas y están en las regiones en las cuales quisiéramos verlos. Ahora, y de nuevo, estas cifras cambian todos los días. Podemos ver aquí arriba a la derecha casi 2.000 exoplanetas en nuestra galaxia. La vía galaxia se ha confirmado hasta la fecha. Ustedes se pueden imaginar que Kepler necesita mirar de cerca a estas estrellas por mucho tiempo para esperar que esos planetas pasen por el frente. No todos los planetas van a ocultar la estrella desde nuestra perspectiva. Así que requiere mucha observación para conseguirlo. Pero hay muchos más datos que tenemos que muestran promesa. Pero como decimos de ciencia, tenemos que confirmar estos datos. Así que aunque sabemos de más o menos 2.000 hasta ahora, hay muchos miles que sospechamos, pero no hemos podido confirmar. Pero lo que sí podemos hacer es decir con confianza que estadísticamente cada vez que uno sale afuera y uno mira al cielo y en todas esas estrellas que uno ve en promedio, hay por lo menos un planeta alrededor de esas estrellas. Una vez que encontremos planetas más o menos del tamaño y temperatura de la Tierra, ¿qué pasa después? Tenemos que caracterizarlos. Tamaño, la órbita y la temperatura correcta no basta. Una manera de hacerlo es mirar al espectro de la luz estelar, que es la que viene de su estrella madre, que se refracta a través de su atmósfera. Si alguna vez han visto un eclipse lunar, es rojo, no es negro, es rojo. Y eso se debe a que la luna, se ve que el sol sale y se pone alrededor de la Tierra, entonces nuestra atmósfera enrojece al sol y es por eso que el eclipse lunar es rojo. Y ese mismo efecto se puede utilizar para determinar si es que ese planeta tiene una atmósfera. De hecho, podemos determinar si es que tiene agua, si esa atmósfera tiene agua, si tiene oxígeno, si tiene CO2 y posiblemente metano, como lo que estamos encontrando en Marte. De ahí podemos comenzar a determinar si acaso tiene océano, si acaso tiene una atmósfera respirable, si tiene la capacidad de sustentar la vida, o si acaso de hecho muestra señales de que en este momento sustenta vida. Es notable como las diferentes cosas que uno puede comenzar a aprender de estos planetas. La tecnología para hacer estas mediciones es exquisita. Muchos de ellos no se han inventado aún, así que hay mucha oportunidad aquí. Pero parte con grandes telescopios, porque la luz proveniente de esos planetas es tan terno y que se necesita recopilar mucha luz para hacer este tipo de mediciones. Estamos hablando de telescopios 20, 30 metros de diámetro en la Tierra, en el espacio más grande que los telescopios ópticos que hayamos construido hasta la fecha. Así que una vez que encontremos estos planetas que se vean parecidos a la Tierra, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, eso se lo dejamos en la siguiente generación para aquellos jovencitos en la sala. Ese era trabajo suyo, averiguar, comunicarse con ellos, viajar allá. Pero la historia se mejora. 7000 exoplanetas en la Vía Láctea suena muy bien, pero Kepler solo ha estado mirando menos de un por ciento del cielo. Si vemos esta foto de la Vía Láctea, esos cuadraditos, es solo ahí donde se ha estado buscando y tiene que buscar por mucho rato para ver dónde las estrellas están oscureciendo. Es un por ciento del cielo y por lo tanto, una vez que cubra todo el cielo, hay una gran, gran población. Hay planetas en todas partes. Entonces, basados en los datos de Kepler, la Vía Láctea se estima que tiene 11.000 millones de planetas del tamaño de la Tierra orbitando en una zona habitable de estrellas como el Sol. Es una buena población para la cual comenzar. El más cerca estará a 12 años luz. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que algunas de estas 11.000 millones de planetas tengan atmósferas que puedan sustentar la vida? Aunque sean pequeños, pero si están. Y de ellos, ¿cuáles son las probabilidades de que tengan vida inteligente? La población de la cual tenemos que escoger es enorme, si es que lo hay. Estas son las preguntas que tenemos que poder responder durante nuestras vidas si estamos en tiempos muy estimulantes. Todos los días aprendemos más sobre la vida, cómo evolucionó los ambientes, los entornos que podrían haberse habitado, las posibilidades de vida inteligente. Es decir, la búsqueda, al igual que la migración de vida en el universo, es un emprendimiento excitante, lleno de posibilidades y descubrimientos. Sea usted un ingeniero, un tecnólogo, un científico, un artista, un profesor, un político, un filósofo o un ciudadano interesado de la Tierra, hay un papel que tiene que usted jugar en esta peregrinación. ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos Aplausos